Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México? Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal. Nuevamente nos encontramos en el sitio web oficial, tanto de YouTube y de la página de Facebook, que es convocatoriasmexico.com. Voy a brindarte lo siguiente referente a la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, montos y requerimientos para poder solicitar lo que viene siendo esta pensión. Bueno, últimamente pues hemos brindado más información de la pensión para adultos mayores, pero no creo que pasamos desapercibidos sobre la información que también pertenece a todos ustedes, porque también al igual que adultos mayores que reciben la pensión del bienestar, pues también aquí ya vemos personas que reciben la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y es de suma importancia que ustedes también se encuentren muy bien informados sobre su pensión. Así que presta mucha atención y toma notita, suscríbete a este canal y regálame tu manita arriba que es el like. Montos y requerimientos, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad es uno de los principales programas sociales que el gobierno de la Cuarta Transformación brinda y va dirigida para niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas indígenas, afromexicanas o adultas con discapacidad. La principal razón por la cual fue creada esta pensión es porque las condiciones que limitan a la interacción de las personas que lamentablemente viven con alguna discapacidad. Es por esto que a través de un apoyo económico mensual de 1,400 pesos mensuales son entregados a ustedes de manera bimestral, o sea que ustedes reciben 2,800 pesos cada dos meses, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los criterios o requerimientos para poder recibir este apoyo? Porque muchas personas, tanto padres de familia, auxiliares o que tienen algún familiar que tiene alguna discapacidad, pues requieren solicitar este beneficio o esta pensión, pero pues hay ciertas discapacidades que se aplican y hay algunas que no. Así que hay que tener muy bien presente esto, pero a continuación aquí vamos a describirte una serie de requerimientos y documentación que ustedes tienen que reunir para ser parte de este programa. El aspirante debe de tener de entre 0 y 29 años de edad, y desde luego padecer con una discapacidad y de ser habitantes de municipios o localidades indígenas, la edad máxima para ser beneficiario será de 65 años de edad. También hay que contar con acta de nacimiento original y copia, identificación oficial vigente, CURP en copia y original, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, antigüedad en original y copia, certificado con instancia médica en donde acredite la discapacidad permanente, el cual debe de ser emitido por una institución pública del sector de salud, ya sea municipal, estatal o federal. Y en caso de que el solicitante no pueda asistir personalmente al registro, puede nombrar a una persona auxiliar para que acuda a su representación, el cual debe acreditar el parentesco con la persona, o sea, ya puede ser tu hijo, sobrino, pero de preferencia que sí sea un familiar, presentando una identificación oficial vigente, que es la CURP, comprobante de domicilio, y documentación que lo acredite el parentesco con la persona con discapacidad. La Secretaría del Bienestar aún no ha emitido algún comunicado para nuevas incorporaciones, por lo que se les recomienda estar pendiente de las próximas convocatorias. Por lo regular siempre yo les recomiendo a todos ustedes que en la etapa de incorporaciones, tanto de las personas adultas mayores, ustedes también se acerquen a auxiliares que pues están pensando en ser auxiliar de alguna persona con discapacidad, es muy importante que al igual que tú pongas tu granito de arena y que acudas, acudas directamente cuando haya incorporaciones de personas adultas mayores, para que puedas solicitar informes sobre cuándo podría ser la incorporación para las personas con alguna discapacidad, o si existe alguna posibilidad de que puedas incorporarlo en las fechas, las mismas fechas en las cuales los adultos mayores se están incorporando. Así que pues es importante que ustedes también estén pendientes. En ocasiones pues nosotros brindamos informaciones, estamos al día, por lo regular estamos al día, les estamos compartiendo información de suma importancia, siempre tratamos de ser muy concretos y precisos con lo que compartimos, sin darle tanta vuelta al asunto. Pero sí también nosotros les recomendamos y les damos sugerencias a todos ustedes de lo que posiblemente pues pudieran también realizar, como en esta ocasión que les estoy pues recomendando que asistan en la temporada de incorporaciones de los adultos mayores, pues asiste, acércate, pide información, o sea tienen que dártela, es un programa del bienestar, entonces pues tú vas a ir a solicitar información para la persona que tiene alguna discapacidad. Pero bueno, eso ya queda en criterios de ustedes, ¿verdad? Solamente es un consejo, un tip, un comentario, como ustedes lo gusten tomar. Gracias por su atención y quedo al pendiente de sus comentarios, cualquier duda que tengan, pues aquí abajito pueden dejar sus comentarios, son completamente gratuitos. Recuerden seguirnos en Facebook, somos un canal informativo, no realizamos trámites, ni tampoco les solicitamos información personal de ustedes. Hasta pronto.